La Universidad Autónoma de Occidente El secretario de Tránsito Municipal anunció que ya no serán 50 guardas, sino 100 los que llegarán a la ciudad Y en deportes, cuarto empate El pecoso Castro elogió el trabajo de sus jugadores. El técnico aseguró que los canteranos cumplieron 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia Buenas tardes, saludamos a nuestra fiel audiencia nacional e internacional, bienvenidos Padres inconformes con la reubicación de sus hijos por parte de la Secretaría de Educación Protagonizaron esta mañana bloqueos en diferentes puntos de la ciudad El gobierno local anunció la emergencia educativa para atender la situación Rectores, docentes, padres de familia y estudiantes de las más de 70 instituciones educativas de la ciudad Que se quedaron por fuera de la ampliación de cobertura Protestaron en varios puntos de la ciudad Taponando vías principales y exigiendo que se declare la emergencia educativa Es mejor estar cerca porque no podemos, hay veces pagar transporte o hay veces corremos como que peligro Ellos dicen que le van a dar el transporte y si yo tengo mi nieto y tengo que pagar el transporte mío El transporte de mi nieto, ida, venida, son casi 10 mil pesos que tengo que pagar Hay muchos estudiantes nuestros que tienen problemas de fronteras Hay muchos estudiantes que tienen dificultades para desplazarse hasta las escuelas donde los están mandando Aseguran los habitantes afectados que muchos niños no han sido matriculados todavía Y no están asistiendo a clases Yo vivo allá en Calimino, están mandando a Duarte Cancino A mí la gente por allá no me conoce y usted sabe que en esos momentos hay muchas fronteras Y como uno no lo conoce entonces lo van matando a uno Ya tienen un proceso en su colegio, están amañados allí y son los que van a decir Yo, no, yo no quiero ir por allá, ¿qué van a hacer? Se van a quedar en su casa ¿Cuál es el futuro de esos niños? Delinquir La Secretaría de Educación, Luz Helena Azcárate, precisó que ya pasó a sanción del alcalde El decreto de emergencia educativa que reintegrará 10 colegios que habían salido de la matrícula contratada Pues estaríamos habilitando 9 colegios Hay otro colegio que presentó un derecho de petición porque cumplía con el percentil que también contrataremos Estamos habilitando más o menos 9 mil niños más Pero reiteró que aquellas instituciones que hayan sido calificadas con menos del percentil 20 no podrán volver a ser contratadas Tenemos los presupuestos comprometidos, está el transporte escolar contratado, está la alimentación 166 mil raciones diarias Y está además el cupo garantizado en las instituciones oficiales Según la funcionaria van 163 mil 504 estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales Y 74 mil 118 en los que todavía quedan por cobertura Y cientos de personas se vieron afectadas por los trancones que generaron estas protestas de esta mañana En el sur y en el oriente se sintieron los bloqueos de los manifestantes Las protestas por los líos con ampliación de cobertura generaron un caos en la movilidad en seis puntos de la ciudad Uno de los sitios más congestionados fue el de la calle Quinta con carrera 80 y 90 Donde los manifestantes limitaron el tráfico vehicular Algo muy delicado, lamentablemente nos está tocando que caminar Voy tarde porque no hay como transportarse Muchos trabajadores y estudiantes quedaron en medio de los trancones Es un tranco muy grande, muy duro y siempre pues uno tiene que madrugar mucho para llegar a tiempo donde va Pues constantemente pasa esto, no, no, es terrible Cientos de personas se quedaron esperando el transporte para ir al trabajo, a una clínica, a una cita médica A cumplir sus compromisos, pero no llegaron La directora de operaciones de Metrocali explicó cómo fueron los desvíos del mío provocados por las protestas de esta mañana Además se refirió a la sanción contra un conductor que transportó una moto en su bus Y al caso de otro que resultó herido en un tiroteo La directora de operaciones de Metrocali aseguró que las continuas protestas siguen afectando los destinos de la ruta del mío Yo insisto en que esto no es una afectación a un bus, ni a una empresa, ni a Metrocali Esto es una afectación a usuarios, a personas que necesitan llegar de sus casas, a sus trabajos, a sus colegios, a sus estudios Entonces el llamado a atención sí es que manifestemos, está muy bien que pongamos posiciones Y si no estamos de acuerdo con algo está muy bien decirlo, pero no afectando la movilidad de las personas También aseguró que los buses del mío no son para transportar motocicletas Y el uso del vehículo es para movilizar pasajeros, para movilizar personas Entonces realmente la motocicleta no tenía nada que estar haciendo ni en la rampa ni en el vehículo El conductor no tenía por qué estar apoyando a que hubiera un ascenso de la motocicleta al vehículo Pues Metrocali lo que ha definido es suspender el certificado de operación del conductor Mañana tenemos la reunión con él y con su empleador para ver qué fue lo que sucedió Por último se refirió al conductor que resultó herido en medio de una balacera No tiene nada que ver con el sistema, realmente fue un caso fortuito Y esperamos que el conductor se recupere, estaba próximo a ser atendido quirúrgicamente Pero estaba muy hinchado, entonces no pudieron hacer las actuaciones Pero estamos muy pendientes también de lo que suceda Esperamos que salga adelante, que se recupere pronto Estamos acompañando también a su familia Y es un hecho lamentable en el sistema, pero realmente no tiene que ver con la operación misma del sistema En otras noticias, miembros de la Organización Panamericana de la Salud de Visita en Cali Y aplaudieron las diferentes estrategias con las que la Secretaría de Salud Municipal Está enfrentando el avance del virus del Zika La S de Heladera adelantó una jornada de fumigación, siembra de peces gupi Y entrega de toldillos casa a casa, como medida contra el Zika Bueno, desde el mes de enero venimos haciendo actividades integrales Actividades educativas casa a casa Y en las visitas casa a casa nos hemos enfocado en la población gestante Para entrega de toldillos La Organización Panamericana de la Salud visitó la ciudad para conocer las acciones Que se realizan frente a la problemática de esta enfermedad Es que existe la posibilidad de algún tipo de apoyo Tanto en técnicas, en recursos económicos o algún otro tipo de ayuda para la región Pues un objetivo es que la OPS y el Ministerio están haciendo visitas por Colombia De todas las actividades que se están haciendo y están documentando el proceso Franco Arteaga, habitante de La Ladera, es uno de los casos sospechosos de Zika Asegura que lleva más de 15 días con los síntomas Hace 15 días más o menos, lo que me dio a mí fue escalofrío y doloreras articulaciones Las jornadas de prevención se están realizando en todos los barrios de la ciudad Y el objetivo es poder declararlos libres del zancudo Y hablemos de paz primero porque la alcaldía de Cali acogió el llamado del gobierno nacional Para que en los colegios oficiales la paz se convierta en un tema habitual de discusión Que dinamice la convivencia entre los estudiantes La paz es una nota, es un proyecto del Ministerio de Educación Que busca incluir la cátedra de la paz en todos los colegios de Cali y del país La idea es que en cualquier rincón de las instituciones se hable de paz De conciencia, de tolerancia y de respeto El propósito es que en cada una de las materias de manera transversal En los ambientes del día a día del colegio, en la convivencia Se esté pensando en cómo construir una sociedad mucho más pacífica y equitativa Entonces más allá de tener una nueva materia donde nos enseñen el concepto de la paz Lo que queremos es que en todas las áreas, que todos los maestros Que en todo el entorno y el contexto institucional de los colegios Se esté viviendo la paz La institución educativa Antonio José Camacho fue escogida para el lanzamiento de esta estrategia Y sus estudiantes se mostraron satisfechos con poder hablar de paz Este tipo de espacios me parecen muy buenos y más que buenos me parecen necesarios Ya que es un espacio donde nosotros los estudiantes podemos compartir nuestra visión de paz Nuestra propia opinión de la paz y entre todos construir un nuevo concepto de lo que es la paz Con esta iniciativa el Ministerio pretende que no solo La Habana sea el epicentro de la reconciliación Sino que todos los colombianos desde la niñez sean multiplicadores de la buena convivencia Pero en una posición más crítica, el Procurador General de la Nación insistió en abrirle una investigación formal a los funcionarios públicos Que permitieron que miembros de las FARC estuvieran armados en La Guajira En su visita a Cali, el Procurador se refirió a la presencia de las FARC en un corregimiento de La Guajira Es dramático, es escandaloso, llama a la indignación nacional Dice que ese acto prácticamente fue un desafío al Estado Ese hecho fue un desafío de las FARC y del gobierno Aseguran que lo que ocurrió allí fue un pequeño despeje Pero lo de Conejo no se recordó, fue un caguancito Y la ciudadanía está estupefacta, está escandalizada, está asustada Dice que funcionarios del Estado pecaron por omisión Hay omisiones claras y escandalosas por parte de quienes están instituidas Para proteger la vida, la honra y los bienes El Procurador estuvo reunido con gobernadores, alcaldes y concejales electos Para advertirles sobre los riesgos que tienen al ejercer la función pública Y una de las cabezas visibles del gremio sindical de médicos Llegó a Cali y se declaró en huelga de hambre al frente de la antigua clínica Salud Co Miguel Ángel Palta con la noticia Ella es la médica María Elena Guerrero Quien oficia como vicepresidenta nacional del Sindicato de Médicos Unidos de Colombia Dice sentirse atropellada por ACIMED Antigua Salud Co Donde laboró hasta que decidieron prescindir de sus servicios Yo tuve que denunciar como vicepresidenta del sindicato Hace unos 20 días irregularidades que estaban sucediendo en esta empresa O sea, había falta de insumos, falta de oportunidad para la atención de los servicios aquí en urgencias Y los pacientes eran los que estaban sufriendo las consecuencias Asegura que se siente atropellada como sindicalista Pues a pesar de un fallo de tutela le siguen debiendo sus honorarios a que tiene derecho Hace tres meses no me pagan el salario Pero soy la única médica a la que no le han pagado La única médica de urgencia es porque a todos le están pagando Por último, la médica asegura que lo que están haciendo con ella es una especie de retaliación Por su papel de sindicalista Todos estamos unidos y hablamos y hablamos y denunciamos Podremos lograr que esto cambie Porque no solamente sufren los trabajadores También están sufriendo los pacientes Que desafortunadamente han tenido que morir muchos en todas las entidades de salud Por las falencias que estamos viviendo en este momento Y autoridades de tránsito de la capital Vallecaucana Anunciaron la llegada de 100 nuevos guardas para regular la movilidad en Cali El secretario de tránsito municipal anunció que ya no serán 50 guardas los que llegarán a la ciudad Si no 100 Estamos trabajando lo más pronto para darle aplicabilidad Porque aquí quien se va a beneficiar es la ciudad Los estudios ya están listos y se espera solo la aprobación de los recursos para la contratación Estamos en ese proceso adelantando los estudios El soporte financiero Para que a través de desarrollo administrativo se inicie ese proceso Anunció también que el Ministerio de Transporte Ya le dio el aval para la creación del nuevo laboratorio vial En el observatorio es el cruce de información También con medicina legal Inclusive con el observatorio social Estamos trabajando con el Ministerio del Transporte Que le dio el aval precisamente para estructurar y próximamente activar el Observatorio de Seguridad Vial Los nuevos guardas que apoyarán la movilidad de la ciudad serán contratados temporalmente hasta finales de este año Publica lo que ya no uses en OLX y participa por sorteos diarios de un millón de pesos Y un sorteo final de 100 millones de pesos Con OLX vender es fácil y ganar también Aplican condiciones y restricciones Su matrícula mercantil requiere actualización Renueve la fácil, rápido y seguro en www.cc.org.co Aumente su competitividad con el Diplomado Formación en Programación en la Universidad Autónoma de Occidente Informes PBX 318-8000, extensión 14113 Porque la belleza es disciplina Llega Salomé Fitness Las prendas cómodas para sudar, sudar y sudar Con tecnología de punta New Power Que ayuda a reducir tus medidas donde lo necesites Logrando la mejor versión de ti Con el respaldo de fajas Salomé, la original Consumir cabra Consumir cabra, no, no, no Pero si es mejor el cordero Al horno es tan rico que se pone un babero Asado no prefiere este arquero Tiene muchas vitaminas Del campo colombiano El cordero es el primero Consuma cordero Y no tendrá pero Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación Porque la belleza es disciplina Llega Salomé Fitness Las prendas cómodas para sudar, sudar y sudar Salomé Fitness Mejora tu vida No me coman a mí Consuman mejor quesos de cabra Es de nuestros campos delicioso Es el más rico de toda la cuadra Tiene tantas proteínas Que hay que medirlas con escuadra Pruébelo si usted nos abra ¡Tarán! Abra cadabra Les doy mi palabra Mejor consuma cabra Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación Yo uso mi poder para construir paz Dando ejemplos Porque somos nosotras las afectadas Del conflicto armado El arte y la cultura Lo tienen que ver todo En un proceso de paz Porque crea mejores seres humanos Lo que más espero Es que Colombia sea Un lugar pacífico Totalmente En 100 años al lado de los colombianos Hemos aprendido que compartir Tiene cientos de significados Es ponerle más sillas a la mesa Es decir lo que sientes De una manera diferente Es un te extraño para el que está lejos O un te quiero para el que está cerca Es hacer un nuevo amigo O reunirte con los que ya tienes Estamos celebrando nuestros 100 años En los que hemos aprendido que compartir Es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí Noel 100 años Creando momentos para compartir Desenrédate con el nuevo plan Full Hogar de Movistar Voz ilimitada Internet de 10 megas Y Movistar TV Llama ya al 018-930-930 Y cámbiate a Movistar Lucía empezó haciendo visitas a domicilio Siempre la veíamos trabajando por todo el barrio Porque tenía el sueño de darle una casa a su mamá Con el tiempo logró construirla Y hoy inaugura su salón de belleza En tu casa como en la vida Lo que importa es lo que va por dentro Para tu casa exige siempre Argos Luz Verde Indemnizamos abogados Demandas contra el Estado Por lesiones ocasionadas por el Ejército Y Policía Nacional Daños por huecos en la vía Fallas del Servicio Médico Oficial Consulta gratis 896-0970 Hola, bienvenidos a los deportes en 90 minutos Que comienzan con el empate 0x0 Entre Deportivo Cali y Boca Juniors Por la Copa Libertadores Al final el Vasco Arrua Barrena Técnico de Boca Y el Pecoso Castro El técnico del Cali Entregaron sus opiniones El Pecoso Castro reconoció Que fue un punto valioso ante Boca Favorito del grupo 3 de la Libertadores Que hay cosas A corregir, es cierto Pero tengo que reconocerle al plantel Con esa personalidad Con esa actitud que tuvo el equipo Durante los 90 minutos Era un partido que no era fácil con Boca Para el orientador azucarero Los canteranos estuvieron a la altura Del debut en la Copa En especial Borré Con sus tres opciones de gol Con 18, 19, 20 años Están jugando una Copa Libertadores Entonces Yo la verdad es que me voy satisfecho Por su parte El técnico Arrua Barrena Destacó el trabajo de Fernando Gago Autor de Los Túneles de la Noche Y de Carlos Tevez Es un punto Valioso Si podemos Ganar en casa Y bueno En eso estamos Es un grupo parejo Para el orientador del equipo Zaneice Fue un partido recio y fuerte Lodeiro ha salido A los 3, 4 minutos Con Con Dofau Después El partido ha sido intenso Cali y Boca Igualaron por cuarta ocasión En la Copa Libertadores Partido de pierna fuerte En el que En el segundo tiempo El Cali pudo resolver Pero no tuvo capacidad De reacción Ni volumen ofensivo Para que las oportunidades De gol Se concretaran en la notación Al final Los jugadores Hablaron del encuentro Para los verdiblancos Lo mostrado En el segundo tiempo Ante Boca Juniors Los llenó de confianza Para pelear el grupo Mostramos que estamos A la altura De cualquier circunstancia Si bien no manejamos Bien la pelota Yo creo que Que bueno Que son cosas Que hay Que hay que mejorar Que hay que estar Un poco más tranquilo Que no hay que Errar tantos pasos Los azucarreros Reconocen que les faltó Puntería Para iniciar con pie derecho Ante el favorito Boca Por ahí Tuvimos opciones Para liquidar el partido Pero Lásimosamente No se concretaron Ya pasa la página Creo que el equipo Dio todo de sí Ahora la meta Del Cali Será recuperar Los puntos Que se dio En casa En su visita Frente al Bolívar El próximo jueves En La Paz Sabemos Del clima Que es allá A la altura Pero bueno Hay que ir a jugar El clima es para los dos Y a sacar un buen resultado Ya también Con el lleno En el estadio De Palma Seca Deportivo Cali Inició su vigésima Participación En la Copa Libertadores Los principales Protagonistas Del partido Ayer Fueron Sin lugar a duda Quienes asistieron Al estadio De Palma Seca Vivieron una fiesta De principio a fin Llegaron temprano Al escenario Y tuvieron algunos inconvenientes Para salir del coliseo Con optimismo Y mucha energía Llegaron desde tempranas Horas de la tarde Los hinchas Del Deportivo Cali Al estadio Palma Seca Hoy ganamos 3-1 Arriba Deportivo Cali El mejor del mundo Súper bien Vamos a ganar Aunque es un equipo duro Pero vamos a ganar Algunos Con la ilusión De arrancar con pie derecho En la Copa Libertadores Decidieron tomarse un tiempo Para relajarse Y ocultar los nervios Que provoca el pitazo inicial Esperarlos aquí Yo estoy desde temprano acá Quisiera verlos ganar Ojalá se pueda Aquí uno se despeja Y con esta fiestiga Aquí es bacano Se despeja uno la mente El empate a cero Con el múltiple campeón Boca Juniors Dejó satisfechas A las más de 32 mil personas Que asistieron al estadio Y que tuvieron que salir Corriendo Para evitar el largo Trancón a la salida No, genial Yo creo que quedamos campeones Apretar un poquito Para poder llegar a Cali Tremendo, tenaz Estoy aquí esperando A un familiar Y es tenaz, tenaz ¿Qué más crees Que llegue a la casa? Por ahí a las 12 de la noche Y otros Decidieron esperar Y terminar la noche De buen fútbol Con un buen plato de comida Así es Plan para ir al estadio Del Deportivo Cali En nuestro panorama deportivo Les hablaremos Del triunfo Del triunfo de Racing Que pasó por encima de Bolívar Robert Farah Y Cabal Siguen imparables En el tenis Y Tuluá Empató en Bogotá Los tenistas Juan Sebastián Cabal Y Robert Farah Enfrentan esta noche Al británico Ayaz Bidin Y al luxemburgués Gilles Muller En cuartos de final Del ATP 500 De Acapulco Los vallecaucanos Terceros en el ranking Mundial de dobles Esperan llegar A su tercera final En serie En este mes En la liga colombiana Cortuló Sacó un empate En su visita Al independiente Santa Fe Que abrió el marcador Con Carlos Ibargüen Y el 1 a 1 final Del equipo corazón Con David Cortés Cortuló Asuma 8 puntos Y Santa Fe 7 Por el grupo 3 De la Copa Libertadores Racing de Avellaneda Golió a Bolívar Con anotaciones De Lisandro López Roger Martínez Rodrigo de Paul Y Marcos Acuña Los bolivianos Descontaron con Juan Arce Racing es líder Del grupo Mientras que Bolívar Próximo rival Del Cali Escolero Confenalco Valle de la Gente Te invita a participar En la primera feria De empleo En Tuluá Vacantes laborales Con más de 10 empresas Informes 224-4622 Y 886-2727 www.confenalcovalle.com.co Vigilado supersubsidio Llévate tu Kia ahora Y empieza a pagarlo En el 2017 Con cuotas de 99 mil Y el siguiente año Con cuotas normales Entre el 13 y el 29 de febrero Regresa el batacazo Recargado de almacenes extra Toda la tienda del centro Con el 50% de descuento Encuentra productos Para el hogar Y prendas para toda la familia A precios sorprendentes Aplica condiciones y restricciones Lo que más te gusta Ya está de regreso El tijeretazo del C Vuelve para sorprenderte Con precios que te van a encantar Grandes descuentos En decoración Vestuario y telas Aprovecha los beneficios De tu TCC En el tijeretazo Todo sale más barato ¡Gracias! ¡Gracias! Elige seguir creciendo Posgrados Universidad Autónoma de Occidente Juntos somos más Los invito a que luchemos Danos fuerza y voluntad Juntos somos más Juntos somos más Que romper barreras Te invito a soñar Une tu voz a nuestro canto de esperanza Las enfermedades huérfanas Son nuestra visión ¡Juntos somos más! ¡Juntos somos más! Para tu salud Para lo común No prefieras tú No estás en la Amazonas Del Pacífico No llamo En el mercado Supermercado Y en todo lado ¡Colombia! Come tu pescado Panabora Come tu pescado Frito Come tu pescado Cucao Suda Come tu pescado Pescado me cae bien Coma sano Coma pescado Bufete de abogados Especialistas en Derecho de Familia Sucesiones Divorcios Sociedades Conyugales Uniones Maritales de Hecho Informes 308-7174 Gracias por seguir con nosotros en 90 Minutos Rocópolis Espacio que promueve las nuevas voces de la música rock y pop en Cali Empezó las audiciones para su novena versión Desde el martes comenzaron las primeras audiciones de la novena temporada de Rocópolis Un proceso de formación artístico creado para identificar y promover la profesionalización de cantantes de rock y pop Cada año hacemos una convocatoria, se inscriben entre 100 y 150 cantantes de nuestra ciudad Y escogemos 60 para que inician un proceso formativo que consiste en mejorar la técnica vocal, en mejorar la expresión corporal Y en definir un estilo que va a determinar cuáles son los líderes vocales de Cali Las audiciones se realizan en el restaurante Bar Mint a partir de las 6 y 30 de la tarde y su entrada es gratuita Además cada día se presentan 16 intérpretes Ha sido algo realmente maravilloso porque son muchas cosas que yo no aprendí En serio coger un micrófono para mí era algo totalmente nuevo y en parte vergonzoso pues porque nunca lo había hecho Pero ahora que estoy aquí he aprendido muchas cosas Durante los 9 años de Rocópolis han pasado aproximadamente 600 artistas Uno de ellos es David Lama, ganador de la temporada 2008 y quien ya tiene su propia banda de rock Musicalmente estoy jugando con un montón de influencias, sonidos digamos relacionados con el folk anglosajón, con la música española Nuevos talentos Y esta es la agenda cultural de Cali en Si hay para hacer Hola, estudiantes y egresados de Incol Ballet han preparado una actividad especial donde la danza contemporánea será la protagonista Los detalles se los tenemos a continuación Lo estamos invitando para el día 26 a las 7 de la noche A ser parte de un espectáculo que vamos a hacer en las áreas de Incol Ballet Fuera de las salas convencionales Tratando de invadir un poco el espacio arquitectónico que tiene la institución Trabajaremos con los estudiantes de sexto, séptimo, octavo ballet, quinto y sexto de danza nacional Es un espectáculo abierto a todo aquel que quiera venir Los esperamos en la sede de Incol Ballet el viernes 26 de febrero a las 7 de la noche En el Centro Cultural Confandi se está realizando el quinto salón de arte popular BAT Esta exposición estará abierta hasta el 5 de marzo, los esperamos En el inicio de temporada de conciertos 2016 de la Orquesta Filarmónica de Cali Se presenta mañana a las 7 de la noche en el Teatro Municipal Con un programa de músicas del siglo XX a cargo del director Alejandro Posada Los invitamos para que programen su actividad cultural a través de nuestra página web www.ciayparacer.com Nos vemos mañana Los hermanos Lebrón están celebrando por estos días medio siglo de vida artística Con los nuevos arreglos de su canción Mala Suerte Y con esta nota musical nos despedimos hoy No sin antes invitarles a mañana a la 1 de la tarde Cuando regresaremos con todas las noticias Hasta entonces Los hermanos Lebrón vuelven con la Mala Suerte Pero no en sus vidas sino en sus letras La emblemática agrupación Salsera celebra sus 50 años de vida artística Lanzando al mercado la primera canción en español Que José Lebrón, artífice de los grandes éxitos de este grupo neoyorquino Escribió en 1966 y que su hermano Pablo grabó en Psychedelic Ghost Latin El primer álbum de estos hermanos de Brooklyn Esta nueva versión de Mala Suerte Vuelta a grabar y con nuevos arreglos musicales Ya empieza a retumbar en el gusto de los caleños Especialmente del bailador A mí no me gustaba mucho Porque acababa de cumplir 18 años Y no tenía tanta experiencia Ahora, esta vez Sí, este Se hizo mejor Está mucho mejor Con más definición en la canción Más empuje Y se hizo Y yo creo que logramos lo que queríamos grabar No quisiera más sufrir Que la paciencia se me está acabando Virgilio Hurtado Vocalista colombiano de los hermanos Lebrón Tiene un reto al que se enfrenta día a día Y que no solo tienen que ver con la mala suerte Sino también con el inalcanzable legado que dejó Pablito Lebrón No estamos siguiendo ese legado de lo que dejó el maestro Pablo Sino que tenemos que seguir haciendo la historia Y hacer esa historia después de lo que hizo el maestro Pablo Yo creo que es bien complicado Pero bueno, ahí vamos Seguimos haciéndolo Mientras José Lebrón escribe en silencio Los amantes de la salsa de golpe Están a la espera de nuevos temas para entonar una de esas letras que llegan al corazón Dijiste adiós Con todo lo malo Que me encuentro yo La mala suerte Está conmigo Y ya no puedo